hola cómo estás de ti de ti mi querida betty mi querido este saco de pus a todos los de ir el programa de mierda típica quiero mandarles un fuerte abrazo no yo estoy estoy muy mal ahorita verdad mi querida betty pajas con cara de casi ni fuerzas me quedan para decir esto porque estoy hospitalizado mi querida betty pajas no sabes cómo lo estoy sufriendo o sea tengo una neumonía neumonía 10 de escala de richter o sea fue una neumonía muy cabrosísimísimísimísima y estoy en un hospital en una clínica donde voy a vamos vamos a ocupar que todos nuestros suscriptores nos apoyen con 25 pesos con lo que le siguen porque porque esta clínica donde nos mandó el gobierno de lópez abrador es una clínica muy nice y quiero informarles también a todos los del programa mierda típica porque estoy aquí me enferme porque lópez obrador tuvo la culpa lópez obrador ha tenido la culpa estos días estas semanas en la ciudad de méxico porque ha hecho que esté haciendo mucho mucho frío y con este brillazo que está haciendo créeme la mi querida betty pajas con cara de que ni ganas tengo de echar desmadre lo que sí quiero hacer es pues decirle a lópez orador que aunque me haya mandado la neumonía aunque me haya enfermado el porque él es el culpable de que se esté haciendo un chingo de frío aquí en la ciudad de méxico porque digo que él es el culpable porque no ha prendido las calderas pues para que hagan calorcito que él es el culpable de mi enfermedad entonces estoy en un en un lapso de mi enfermedad de neumonía y bronquitis en una escala de 25 la escala de linter o sea es una neumonía muy muy cabrona esperemos el dios que regrese pronto yo al a mi programa me es la típica porque yo estoy la de la mierda mayor de ahí entonces yo estoy muy cabronado con los pesados porque él es el que nos ha enfermado millones y millones de mexicanos nos ha enfermado por su inteligencia de no terminar las refinerías porque quiere seguir contaminando y todos sabemos que el aire de la ciudad de méxico pues es completamente puro es muy limpio pero con lo que está haciendo con sus refinerías y con toda la contaminación que está haciendo lópez orador lo único que hace es enfermarme o sea me espero porque él sabe que ya estoy grande y que de ésta a lo mejor no salgo compañeros chicos chicas entonces lo que les quiere decir a todos los que están viendo a mierda típica que no puedo pasar de atrás la imagen porque estoy en un lugar exclusivo nada en la clínica exclusiva y sin significar o sea muy chingona aquí los doctores las doctoras todos están moviendo en china para sacar delante el problema ya vino lo de la radiografía ya no tengo la biografía de emisión exámenes de esto del otro está de la próstata me chéptome chiquihuite o sea todo me han hecho excelentemente bien de la la radiografía nadie para de chiquihuite es todo absolutamente todo me lo han hecho muy bien todos los exámenes los han hecho bien en su servicio de van a sacar los resultados debe que es lo que tengo sí pero lo más seguro es que hacer neumonía o se convierte en una vi como dijo el doctor de aquí big neumonía o sea en inglés big neumonía que significa el acabose de mi carrera yo le pido mucho a todas quienes ustedes crean por ejemplo yo les beso los míos y les digo a ver por qué porque me hacen esto si yo no les digo nada los restauradores yo no me meto con la gente no soy mentiroso nos donó hecho mentiras siempre hablado con la verdad yo solamente una cosa le digo adiós porque me castigan así o sea tengo bronquitis y neumonía fácil super saiyajin en unos momentos pero yo digo si siempre me he portado bien con todo el mundo mundo yo no sé por qué me está pasando esto y aquí estamos sufriendo en la playa o sea en la playa de aquí de donde estamos digo la playa perdón aquí en el en el hospital perdón se escuchará que como playa lo pasa que alguien está bañando aquí el hábito entonces me siento muy mal vestí pajar de hecho siento que casi no puedo hablar porque siento mi garganta dar comida si de repente escuchan que se cuelga o se corta no soy yo lo pasa que de frente en bloquear sin vos sigo hablando pero puedo quedar sin vos entonces esta es muy especial este programa porque quieren cargárselos a ustedes en la primera vez de muchas y pienso faltar que no estoy al frente de mi programa mierda típica que estoy enfermo en una cama postrado sin poder hacer absolutamente nada hasta que me recupere y repito esto que me está pasando es culpa de lópez obrador porque porque no verifican los coches no lo sacan desde circulación cuando están contaminando o sea no ha hecho caso omiso todo lo que dice es nuestro presidente felipe calderón de whisky en sí lo ha hecho muy bien y como decía de vestir nuestro querido felipisto calderón de whisky and en duvet viendo lo del cambio climático pues ya le marquen y dije chinga le voy yo te apoyo también mi gente te va a apoyar pero yo no contaba con pies pues iba a estar al hospital no estoy gravísimo gravísimo que estoy mi querida betty bajas con cara de estoy gravísimo por eso quiero pedirle a mis suscriptores que no nada más nos apoyen con los 25 pesos por favor que ahora si no se echen la mano pero como nunca en la vida porque de ustedes depende mi vida si ustedes no van a donar en estos momentos 100 mil 200 mil 300 mil o un millón de pesos pero así de jodido un millón de pesos mi vida de mi vida pene de un hilo o sea imagínense que se acabará el opositor número uno de este gobierno todo por la neumoría una bronquita por eso les digo a mi querido historio de mierda típica desde acá es del hospital que no puedo sacar imágenes 20 pajas porque es un hospital privado y si hicimos entonces le digo mis suscriptores no es necesario los 25 pesos ahora que estoy muy grave aquí en el hospital lo que es necesario son casi un millón de pesos así que les digo mis suscriptores echando la mano para que me pueda recuperar esta bronquitinomonía y pueda salir adelante con mi programa mierda típica tv como todos los fines de semana casi pero hoy lo quise hacer así porque porque me siento muy mal postrado en una cama y si pueden ingerir mi gota de alcohol así es que les digo los suscriptores que voy a llevar a llevar el programa vamos a practicar mi programa y su donación será mi donación así es que ya saben a todas las de vida típica soy su amigo carlos carlos kakarraki el arido de pan de muertos y les pido por favor ayúdenme ayúdenme en mis últimos días